La venganza será terrible Muchas gracias, buenas noches Aquí estamos en el Chacarerean con mucha gente amiga Si me permiten voy a presentar a mis compañeros Patricio Barton Hola amigos, buenas noches Es por acá Y el artista antes llamado Guilespi Hola, ¿qué tal? Ah, Guilespi Tenemos mucha información acerca de... En fin, de nuestras próximas presentaciones Sí, señor Y también de presentaciones de nuestros amigos Y artistas vecinos Así es Bueno, nosotros estaremos en el Palomar En el Teatro Helios ¿Cuándo? Muy pronto Bueno Y en Bernal Toda la información está en lavenganza Será terrible punto com Los viernes es, los viernes siguientes Y a fin de mes aquí ¿Usted está por ir mañana? Mañana se va a arreglar Mañana mismo Así como me ven ¿Cómo lo vemos? Mal Sí Salgo de aquí y me voy a Rosario Mañana y pasado Sábado y domingo Estaremos en el Teatro Broadway De Rosario Con Darío Stein Schreiber En el encuentro que se llama La Conversación Infinita Qué bien Los dos días Sábado y domingo ¿Qué puedo hacer yo Aunque soy una anciana Para conseguir una entrada? También ingresa en lavenganzaseraterrible.com Pero me parece que no hay más ahí Creo que no hay más Sí Creo que no hay más O sea Tiene que ir a sobornar a la puerta alguien Bueno Daré también la siguiente información A ver Mañana Mañana sábado 10 de agosto Sí Se presenta Karina Beorlegui A las 21 horas En Clásica y Moderna En Callao 892 Muy bien Perfecto Y vuelve a la actividad No Karina Sino Clásica y Moderna Y se presenta con el pianista Federico Mirraje Uy qué lindo Uno de nuestros pianistas En dúo En dúo Sí Tocan los dos al mismo tiempo Muy bien Uno canta El otro toca No sé si me interpreta Lo que le quiero significar Bueno También Queremos informar Que hemos estado tomándonos fotos Porque el día lunes Sí señor Si esto fuera poco Comenzamos Con nuestro streaming En Blender Sí señor La venganza será terrible Qué bien En Youtube No pueden ver ahí Sí sí Se trata De un programa Que forma parte De los que Se pueden escuchar Por la radio Sí señor Es decir Ese mismo programa Usted puede elegir Entre Verlo Por el streaming O escucharlo Como siempre Por esta radio Su radio amiga AM750 Como este mismo Que estamos en el teatro Y también lo está escuchando Por la radio Que no está acá En ese caso Son los programas Estos programas Los haremos por Blender Los lunes Sí señor Los lunes Tengo que hacer Un anuncio De nuestra compañera Lucrecia Lucrecia Ah sí Nube 9 La banda de ella Presenta el mítico Álbum Blanco De los Beatles En vivo En Rondeman Abasto Esto va a ser Mañana sábado 10 de agosto 21 horas La Valle 3177 Es recibir un libro Hermoso De Ernesto Pese Obra compartida Bueno Y viene con una Amistosa Dedicatoria Dedicatoria Es un libro muy lindo Un libro de arte Es un libro de arte Ilustraciones Muy bonito En ilustraciones En papel Ilustración Algunos comentarios No lo he visto Desde luego En forma exhaustiva Pero es un libro Impresionante Ernesto Pese Y finalmente Recuerdo Que el día 17 De agosto Que se me hace Que también Es sábado No sé qué Si es sábado Que piensa usted Al respecto Efectivamente Bueno Se estrena Ceremonia nocturna ¿Qué es esto? Es una obra Es una obra Acerca de Olga Orozco Olga Orozco Murió El 15 de agosto 1999 En el Senatorio Anchorena Y esta obra Recrea esos momentos Finales De la vida de Orozco De un modo poético Ya que está La actriz Que representa a Olga Pero también Tres sombras Y también Un médico Que este Están todos tratando De que Olga se quede En este mundo Pero ella no quiere Bueno Se utilizan Para los diálogos Versos de Orozco Los actores Hablan En verso Versos escritos Por Olga Orozco Actúan Alejandra Piazza Longa Rodrigo Dañone Mara Gutmann Nadia Lewandoske Y Cora Barengo Asistencia De dirección Patricia Testa Esto es ¿A dónde? Se preguntarán ustedes ¿A dónde? Bien El complejo teatral Ítaca 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 Complejo Teatral Ítaca es el lugar Donde vivía Ulises Así que De tanto andar Entre los malambres A veces le dice Ítaca La obra Se da todos los sábados A las 18 horas Tempranuske Ítaca Complejo teatral Que es la calle Humahuaca 4027 En Almagro No tengo más información Hoy fue el especial De la información Hemos estado hoy En Blender Tomándonos unas fotos Sí Desnudos Sí Escandalosas No yo creo que El mío al menos Fue un desnudo artístico Cuidado Totalmente cuidado El desnudo artístico Es cuando no se le ve nada No señor Porque es Ahí entre sombras Se juega con el claro oscuro Onda Caravaggio Sí Se veía más lo oscuro Que lo claro Bueno pero Porque Pero eso es el arte Lo va trabajando Bueno Depende como es uno Hay gente que Es más oscura Sí Y gente más clara No señor Pero ahí está la mano Del fotógrafo Sí ya la vi No yo no dejo Que el fotógrafo Me toque Porque a veces Socolor De un acomodamiento Sí socolor sobre todo Aprovechan para acariciarte Y yo eso no lo voy a permitir Señor Por lo más fotógrafo que sea No veo que el fotógrafo Cuando está en una sesión de fotos El fotógrafo Tiene cierta arenga Alguna dirección Sí claro Le dice A ver Dame alegría Dame Dame no le doy nada Me estoy sacando fotos ¿Qué quiere que le dé? Mire si Cada cosa que usted Fotografía Yo se la tengo que dar ¿De dónde sacó usted eso? Bueno Son las jergas De los fotógrafos Y agradecemos Hoy fue muy artística La apuesta Hay una que no me gustó Particularmente ¿Cuándo le gustó? Que fue cuando nos hicieron Poner tipo en un trencito Sí el trencito Usted estaba reacio No me gustó Usted estaba reacio Relajado No 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 me gusta porque nosotros No nos tocamos Prácticamente Habla por usted Bueno En el programa No me gustó Ah en el programa Claro Bueno Amigas y amigos Si ustedes quieren Podemos pasar al tema Conceptual A ver Que es un tema Sabú Diría yo Porque es verdadero Y falso Un nuevo verdadero Y falso De los que tanto gustan Al público De la venganza Pero esto es Sobre las plagas Y animales dañinos Hay creencias falsas Que tenemos Y entonces Creemos que Estar combatiendo Una plaga Y la estamos Provijando Pasa mucho Eso Inclusive En términos Simbólicos Si claro Así es Como puede comprobar Cualquiera Que se compre el diario Me tengo mucha fe ¿Puedo decirlo? Si En este concurso Si Las plagas Son animales Insectos Microbios U Otros organismos No deseados Claro ¿Cómo no deseados? Y claro La plaga O sea Por ejemplo A usted le gusta Un hámster No es plaga Porque es deseado Es una mascota Pero Que me guste Un hámster Hasta llevarlo Al punto del deseo Bueno Pero quiero decir Usted se está gastando El deseo Casi No 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 Está derrochando El deseo Son además Animales que interfieren Con la actividad humana Exacto Usted está haciendo Una actividad Por ejemplo Escribiendo a máquina Y se le meten hormigas Y se le meten hormigas Por debajo de la pernera Del pantalón Bueno Ahí si usted está escribiendo Por ejemplo La guerra y la paz Empieza A divagar No Eso por supuesto Le pasaba mucho a Tolstoy A Tolstoy Le pasaba mucho El estar escribiendo La guerra y la paz Claro Eso sí Le pasó desde el principio Hasta el final Y por eso No pero es verdad Que cuando Cuando pensamos en plagas Que afectan la actividad humana Como la agricultura ¿Qué? Bueno ¿Por qué? La literatura también Pero la literatura Es menos Contaminada por plagas Es cierto La langosta Apenas Si molesta Tolstoy Bueno Claro En cambio Usted decía Tiene una Produce tubérculos Por ejemplo Ayer hablábamos De tubérculos Casi todos los días No me acuerdo Donde Sí Hablábamos Y aclarábamos Que no es lo mismo Una cosa que la otra De cultivos en la montaña Hablábamos Bueno Pero le aparecen Las langostas Sí Le comen todo Le comen todo Los tubérculos Y viene Viene como una nube De langosta Una manga Se dice La manga de langosta Una manga de langosta Así como si Una manga de la torrada Sí Es preciso que sepamos Más de todo esto Para poder combatir Las plagas Con mejores armas Muy bien Y aquí Un verdadero o falso Sobre esto Primera afirmación Las hormigas Disfrutan De la comida Delicatesen No Verdadero Falso Verdadero O sea Disfrutan de la comida Sea o no Delicatesen Para mí Delicatesen Va a entender Que hay una preferencia De la omega Por la comida Delicatese Verdadero Existe una variedad De estos insectos Esta es la respuesta Especialmente Exquisita Que tras masticar El alimento Y convertirlo En pequeñas Personas Lo extienden Al sol Sobre una Superville caliente Para disfrutar De un plato En su punto Bueno Es lo mismo Esto Sí Punto mío No que punto mío No aclaró nada Si yo le dije Que ve verdadero Bueno Es verdadero Verdadero Vamos Lo que dice aquí Es verdadero Pero la explicación De por qué es verdadero Es insatisfactual No es que no explica nada Una cosa es que coman Delicatesen Que se supone Se adquieren En una confitería Sí Y no Que pongan Pedacitos De su propia comida En superficie caliente Y me vengan a decir Que eso es una delicatesa No Es como que tiene Y que la hormiga Tiene el cerebro Desarrollado Como Para Albergar en él Preferencias Claro De que se denbró más Es como si Tienen cierta autonomía Parece Para distinguir Como si una hormiga Pudiera comer una aceituna Y escupir el carozo Bueno Se lo tienen que comer Entre muchas Lo lamento No, lo lamento No Se equivocó No explica Bueno, qué problema hay Pero qué se equivocó Qué problema hay Otra acerca de las hormigas Dice El agua hirviendo Acaba con las hormigas Falso Bueno, no se ponga así Cuidado que hay un sonidista Que Que acaba de perder un tiempo Falso Bueno No me grites, señor Para mí el agua hirvida El agua hirviendo No el agua hirvida No es lo mismo Termina con todo Sí A usted le gustaría Que lo sumergieran En un Tacho En un tacho Con agua hirvida Hirviendo No, no me gustaría Que lo hicieran hervir En una palabra Bueno, que me hicieran Que se tomaran el jugo No, eso es diferente Porque si usted lo hacen hervir Me gusta menos que ese Y me ponen Bajo el agua hirvida Más usted que no se cocina Al primer hervón Claro Bueno, por favor Es cierto que el agua hirviendo Acaba con las hormigas expuestas Vamos Pero es falso Es falso Este remedio no funciona Si el objetivo Es acabar con un hormiguero Ya que el agua se enfría Claro Ah, qué rilla No, no, bueno, bueno Bueno, bueno Si se enfría Ya no es agua hirviendo Bueno El hormiguero Es lo más parecido Al intestino delgado Del ser humano ¿Qué tal, delicado? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Sí, qué tal Porque ¿Usted ve el agujero acá? Sí, sí No, no, señor Mire, si no vamos a hacerlo Por respeto Me le doy una foto Muy buena foto No, no Le pido por favor Porque estamos dando mensaje A la comunidad Y tenemos una responsabilidad Pero estamos tratándolo Por respeto Bueno Usted ve un agujero acá Y dice Uy, un hormiguero Sí, sí Pero este agujero Sale por otro agujero Y por otro Y por otro A lo mejor están comunicados Con hormigueros De toda la ciudad Bueno, no sé si tanto Tiene razón el señor Sí, sí Dos kilómetros Tiene un hormiguero Bueno ¿Sabe lo que hay que hacer? Usted Si se compra esas mangueras Que escupen gamezane Sí, pero no sé Está prohibido ya ¿Por qué está prohibido? ¿Que no puedo matar A una hormiga ahora? No Está prohibido el gamezane Porque Porque Exacto No, bueno Usted ha dicho exactamente No, no Está prohibido No, no Se puede usar más el gamezane No, está muy bien desarrollado Veneno No tan poderoso Veneno más Amigable con la naturaleza Pero lo que es muy amigable No mata El gamezane Era como un humito Claro Entonces usted metía el humo Por un agujero Y empezaba a mirar Escrutar el horizonte Sí Cuando veía Que de la tierra salía humo Iba y encontraba otro agujero Ahí está Claro Era la manera de detectar agujeros Meterle humo por un agujero Y esperar a que saliera por el otro Bueno Está bien Claro Una especie de fumarola artificial Así es En este caso Otro Bueno Cambiemos de insecto Esto es algo muy Que se dice mucho Las abejas Solo pueden picar una vez Porque se entiende que mueren Sí Solo se pica una vez Usted que dice Qué hermoso bolero ese ¿Es verdadero o falso? Verdadero Falso Muy bien Falso Vamos Usted leyó todo antes No, no leí nada Déjale gritar Porque bien se le está sangrando Las abejas solen picar una vez Pero esto ocurre únicamente Si el atacado es un mamífero Porque el aguijón de la abeja Está diseñado Para peleas entre iguales Ah Picar a un humano Le sale muy caro Ya que al intentar retirar el aguijón Se produce un desgarre Bueno Sí En el abdomen Sí Que bueno Entonces Le arranca todo Es bastante verdadero Pero por eso Porque acá estamos hablando Como mamíferos nosotros Pero acá ¿Qué nos importa? Si una abeja pica a otra Conserva su aguijón Eso lo que dice Y puede volver a picar a otra A abeja más Y otra y así Ad infinitum No, pero discúlpenme Está ¿Se puede hablar en contra del informe? ¿Puedo hablar en contra? Sí, sí Se va perdiendo 3 a 0 Yo también Es tramposo Como plantea Las premisas Usted tiene que ver Toda la extensión de la respuesta No, porque dice Después Ah, entre abejas no Nosotros hacemos este programa Todos los que lo hacemos Sí Y inclusive el público aquí presente Todos Somos prácticamente mamíferos Somos mamíferos todos Sí, sí Hemos sido criados Y portamos mamas Y fuimos criados De ese modo Mi mamá sí que era guapa Bueno Y entonces de golpe después En el informe se desprende Ah, entre abejas no Claro No, señor Bueno Tienen cierta razón Vamos a ver qué pasa Con las chinches de la cama Para ir a una cosa Que todos compartimos Bien Las chinches de la cama Están volviendo como plaga O sea, como una especie De revival De la chinche Está de moda Vintage La chinche es vintage Se lleva mucho la chinche Esto Lo va a comprobar usted Si visita Alguna persona Y se queda dormido En su casa Sí Incluso si se trata ¿Qué? De un asunto amoroso Bueno, eso no hay problema Porque usted tiene que ir avisado En un lugar Que no es su casa Usted puede encontrar chinches En camas de cierto respeto ¿Y qué hace uno? No, bueno Establecer una protesta Ante el conserje Más o menos Con la misma palabra Que usó usted Con esta chica Sí, pero el conserje ¿A qué ha chinche? No, miren Nosotros La política de este hotel La política No, no, no La política de este hotel Es que Con cada cliente Eliminamos las chinches De la anterior cliente Evidentemente No las eliminaron Porque Perdón, ¿usted quién es? Yo soy la novia del señor Ah, o sea, la señorita Pero si vinimos en pareja No, no, está bien No, no Vamos en pareja Hace mucho tiempo Está bien No importa cuánto tiempo No le pregunto Entonces si no le importa No, no, lo que yo digo Es que No es un dato importante Me meto en la cama Y empiezo a sentir Un picazón Insoportable Que yo la tengo Que rascar De arriba a abajo Discúlpeme Mire la roncha Sí Sí, bueno Mire No es asunto mío Bueno Menos mal No Lo único que falta No No El chiste No Mire Si yo me tengo Que hacer cargo De cada una De esas manifestaciones Eruptivas Sí Por no decir otra cosa Que ingresan A este local Yo hace 25 años Estoy en el rubro ¿El rubio? En el rubro Y la verdad Nunca recibí una pareja Está mal educada Como usted Discúlpeme que se lo diga ¿Qué te pasa? Vinimos a pasar Discúlpeme que se lo diga ¿Qué te pasa? Tenemos que aguantarnos Las chinches Encima te haces el pesado Bueno ¿Qué es una chinche? Dice que están Repareciendo En países desarrollados Fíjese Una de las formas Para publicitar El desarrollo De un país Es exponer las chinches Claro Y ahora tenemos chinches Bien Se trata De pequeños insectos Que se alimentan De la sangre De las personas Ahí te quería agarrar ¿Cuánta sangre Le toma cada chinche? Más o menos Son grandes El 30% No 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 Que es una chinche Explota la chinche Pero son Son grandes Equivalen a 100 pulgas Por ejemplo No me digas ¿Y cuánta sangre? Para mí La chinche La pulga Lo mismo No No La chinche Es más grande No va a comparar No va a comparar No La chinche Es una cosa dura A ver Muéstremela No No Se ve a simple vista La chinche Dice usted Sí Sí No es necesario Más grande Que una lenteja Un telescopio Claro No No Más grande Que una lenteja Más grande Más grande Que una ¿Qué? Lenteja Ah pero No se precisa mucho Más grande Que una lenteja Bueno Tiene un cierto parecido ¿Vio? Y usted puede incluso Matarla Sí A la chinche No a la lenteja No Apretándola Sí Y que explota Durita y explota Y usted puede ver Incluso la sangrecita Qué horrible Víctimas anteriores Que quizá Sea usted mismo Claro Bueno También pueden picar A otros mamíferos O aves Que por ejemplo Se metan en su cama Sí Porque si usted tiene Un loro Un loro Hay gente que tiene el loro ¿Quién no metió alguna vez Un loro en su cama? ¿Cómo va a meter un loro En adentro de la cama? Por el loro Sí Después cuenta el loro A la mañana siguiente Qué lindo lo de la leche Qué lindo lo de la leche Otra sobre las chinches Las chinches Solo habitan En la cama De los alojamientos baratos Eso es un estereotipo Es un prejuicio Para mí es falso Solamente tenemos chinches Los humildes Me da ganas De cobrarle mucho Para mí es falso Adiós Chao Ese debe ser Se va la productora ¿Sabes quién es? Renuncio Esto es Radio Verdad Este es Iván Que me viene a traer Algo que me olvidé hoy Durante la foto Sí, tienes razón Me parece que sí Ropa interior Que me olvidé Bueno, no diga nada No tiene que contar nada Por favor Bueno, acá dice ¿Verdadero o falso Que las chinches Solo están en la cama De los alojamientos? Para mí es falso En todos lados están las chinches No distingue en raza Ni color Ni credo Verdadero Es falso ¡Vamos! Muchos hoteles cuentan Con estos insectos Lo cuentan Sí Entre sus huéspedes Y no existe Claro Tenemos huéspedes De toda clase Sí Y no existe Una relación directa Entre el grado de limpieza Y la posibilidad De encontrar esta plaga En el ojo Es decir que a veces La chincha está Por más limpio que te se Claro Eso es descorazonador Entonces no puedo hacer nada Y entonces para qué limpia No limpia más No limpia más Igual vienen Claro Está bien Pero igual Usted tiene que limpiar igual Esté la chinche o no Tiene que limpiar Porque vienen los huéspedes Bueno Acá otra Ay, que indignada La rata topo Sí Es inmune al dolor No le duele nada ¿Y qué me importa? No le duele No le duele Verdadero Y nosotros siempre Hemos admirado A las personas Que no le duele Verdadero Y creo que yo Las he visto La rata topo Pero la rata topo Es una rata grande Digamos No sé No se sabe ¿Por qué? Porque topo Quiere decir grande No, esa debe Topo quiere decir ratón Justamente en italiano El topo chicho Hay ratas Que tienen prácticamente Un esqueleto de goma Sí Que usted la aplasta Con el pie Queda chata la rata O cinco de queso Sí, después se recompone Y después se recompone Y sigue caminando Es como un pomo Para carnaval La puede llenar de agua Y te tira con la rata Dice Es verdadero Además Es el único mamífero De sangre fría Una sangre fría ¿Usted amenaza con un revólver? Sí Y la rata lo mira firme No, eso no Le sostiene la mirada Le sostiene Según recientes investigaciones Esta especie ¿Cuál? Esta Es insensible al dolor Asociado a los ácidos ¿Cómo los ácidos? Ácido a un gusto No ¿Pero por qué asociada a los ácidos? No entiendo esa parte No entiendo ¿Qué cosa es un dolor asociado? Bueno ¿Qué se va a asociar con un dolor? Sí, sí Aunque hay asociaciones Que son un dolor Sí No quiero decir de qué Sí En todo caso Ácidos Por ahí Esos ácidos Que uno Le tira en la cara A la gente Y las desfigura Bueno Pero de ahí Ácido muriático Por ejemplo Ahí está Muriático No le duele ¿No le duele? No le duele Bueno No le duele Pero la desintegra De todos modos No, no Pero no le duele Y la gata La gata no La rata Sí Ahí mientras se desintegra Ahorita No me duele Bueno Sí, bueno No te duele Pero pasás a mejor vida Acá otro Todos los topos Son ciegos Sí Yo creí que sordos Claro Falso Son trabalenguas Falso No me dejó decirlo No preguntó Existen muchos tipos de topos Qué lindo, ¿eh? Y la mayoría no son ciegos Aunque sí cortos de pista Ah, siempre Te dice una cosa y después Sí Parece que es otra Los ojos de estos animales Pequeños Y protegidos por párpados peludos Qué lindo Qué lindo párpados peludos Que tienes Amor mío Ahora, el párpado Todos los animales Tienen párpados peludos Usted mire la cara de un perro Y no tiene el párpado pelado Lo tiene con pelo Claro Nosotros, los seres humanos Prácticamente lo tenemos pelado Y sí Sacando las pestañas Las pestañas Claro Que es la parte peluda Del ser humano No, del ser humano no De nuestros párpados Son las pestañas Que en otra charla Sí Que nos debemos Sí, yo no le debo nada No Hablaremos de las pestañas Y su función No reconocida No debidamente reconocida Por la sociedad No Que es atajar Sí, señor Claro El polvo Que puede alojarse en la cornea Es la cornea ¿Vio el auto que tiene dos limpias parabrisas? Sí Bueno, el ojo tiene las pestañas Está muy bien explicado Bueno Sí, sí Entonces Estos párpados peludos Sí Que les estoy mostrando Sí Sirven básicamente Para percibir la luz En realidad Para no percibir la luz Sin embargo Esta carencia Se ve suplida Por un excepcional olfato Si lo que no ven Lo huelen Se lo pasan oliendo Eso es la ley de la compensación Que hay en toda la naturaleza Menos en algunos lugares Bueno, no, no Pero quiero decir Para lo que hay que oler Tienen también un oído hipersensible Por eso ¿Qué? No, por eso Hipersensible Ya, bien Otra Las cucarachas pueden degenerarse Sí, es verdadero Verdadero Ah, no Regenerarse Verdadero Verdadero A que todo le parece bien No, bueno, verdadero Verdadero, efectivamente Bueno Al igual que otros insectos Durante sus fases de muda Vio que la cucaracha casi no habla No, señor muda Que se van a otro lado De la crisálida Las cucarachas Son capaces de regenerar No es que se va a otro lado Se pierde una parte del cuerpo Y la deja ahí No es que se muda Usted si pierde una parte del cuerpo Se agacha a levantarla La cucaracha no Claro, porque se le sale La crisálida ¿La qué? ¿Qué? Vio que nacen de una Primero es huevo Bien explicado Arrancó Bueno Como todo el mundo Después es larva Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, bien Después se hace una crisálida Y después se hace Una mariposa No Después la cucaracha Después la cucaracha Que conocemos Que es la que podemos ver En su casa Ahora Me parece que en un momento La cucaracha Abandona la piel que tenía Sigue caminando Y queda Como un caparazón Con la misma forma De la cucaracha Y usted mata el caparazón Es como si Asesinaron sobre todo Sí Ahora ¿Cómo es la cucaracha Sin esa cobertura? Igual como es usted No No se saca ese traje Claro oscuro Porque uno no la reconocería Porque la cucaracha Es casi todo Caparazón y antena Sí, señor Vamos a que dice aquí ¿No? Dice Son capaces de regenerar Muchos de sus tejidos Exacto Tejidos de temporada No Como los ojos Las antenas O parte de su exoesqueleto Eso es O esqueleto externo Porque tiene el esqueleto afuera Sí A bailar esta ranchera Esqueleto afuera Esqueleto afuera Esqueleto afuera Dice Además sus patas articuladas Pueden desprenderse Sí, señor Igual que la cola De una lagartija Sí ¿Cómo se desprende Las colas de la lagartija? Sí Claro Usted agarra una lagarta Si saca una pata A la tipa Y golpea la puerta No, le queda No, le queda De señuelo ¿Cómo me gustan Las patas de las cucarachas? Sí A usted le gusta Son esquellitas No No Por favor No, porque tiene Una articulación así Hacia atrás Y tiene Como espinas Espinas y peluda Muy decorativa Para hacer cucarachas Digo Claro Dentro de Sus posibilidades Sí Acá hay otra cosa Que nos puede Interesar Las cucarachas Pueden vivir Sin la cabeza Bueno Adiós Se va la otra Se va la otra Renuncian todos Bueno Bueno, chao Puede vivir Sí Casi sin nada Es falso Pero Pero en parte es cierto Otra vez lo mismo No, no Bueno, bueno A ver Dado que su cerebro Está repartido Por todo el cuerpo Tienen El cerebro Repartido por todo el cuerpo Por ahí levantan Una pata Y piensan Les puedo decir Una cosa Y se nota Sí Usted se sorprendería Si Si yo le digo Que su intestino Y el mío También está repartido En todo el cuerpo ¿Tienen la segunda cantidad De neuronas Después del cerebro? No me diría ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Es el segundo cerebro El intestino ¿Usted piensa con el intestino? ¿Está pensando con el intestino? Pero No, no Pero Pregúntele a cualquier médico Cuando usted Usted tiene un problema Está estresado Sí Puede irle mal con el intestino Segundo cerebro Estamos diciendo cosas ¿Sí? Nos pueden traer problemas Con la asociación de médicos Es bueno Pregúntele a los médicos Acá dice que la cucaracha Solo necesita la cabeza Para beber Pero una cucaracha hembra Estamos hablando ¿No? Sí Puede vivir sin beber Varias semanas Y por lo tanto Sin cabeza Te ve una cucaracha Sin cabeza Muy fresca Qué práctico Muy práctico Estamos mal hechos Sí Imagínese usted Sin cabeza Y va al trabajo Sin cabeza Total Y no tiene sed Trabaja en la radio Sí Por favor ¿Para qué quiere? Para tomar agua Viene nomás Antiguamente En las casas de barrio Yo me acuerdo Montegrande A las gallinas En un momento determinado Le sacaban la cabeza Pero toda la gente Y siguen corriendo sin cabeza Y siguen viviendo Muy poco tiempo Pero No un mes No pero Pero siguen corriendo 10 metros Sí Ahora Y la cabeza no vive De forma autónoma No Es el cuerpo El cuerpo sin cabeza El cuerpo Sí Bueno Los ratones adoran el queso Bueno Esa es casi una frase De primero superior Sí Perdón Para aprender ¿Qué? Falso Verdadero Falso ¡Vamos! Según los expertos En control de plagas Esta creencia No es más que un mito Urbano Exactamente Los roedores Prefieren alimentos Con un alto contenido En azúcares 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 Sí Vista acá Sí Como manteca de alcahuete De cacahuete Bueno, por favor Manteca de cacahuete Perdón ¿Será usted? No Manteca de cacahuete Frutos secos O muesli ¿Qué es muesli? Muesli Es la granola Algo al revés Sí, sí No, es la granola Es la granola, señor Sí La granola De asesinato A la granola Otra afirmación En un año pueden nacer Hasta 3.000 ratones Pueden nacer muchos más Como 3.000 Bueno, pero pueden nacer Es verdadero ¿En qué superficie? El ciclo reproductivo De los ratones Es eficiente Una hembra Después de un periodo De gestación De tan solo 3 semanas Pare ¿Sí? Pare, pare No, no Tiene familia Pare de parto Pare de parir No de parar ¿Cuántas ratas Pare cada Entre 3 y 14 crías Es una brecha Que pueden reproducirse A las 5 semanas Lo que significa Que una pareja Puede llegar a engendrar 3.000 crías En un año Y decir que si no fuera Por el DDT Hoy en día Habría en el universo Más ratas Que átomos Bueno Sí Se daría esa paradoja Bueno Ahora cuidado Porque si usted Se deja estar Usted ve por ejemplo Se levanta para desayunar Ve una rata en la cocina ¿Y qué se va a dejar estar? Y dice Bueno, más Si total es una Es mi cuñado No, no Dice Vengo de matar Las chinches ayer Hoy me tomo el día Que casa La suya Pero ¿Qué pasa? En 13 ¿Cuánto tardaba? ¿3 semanas? 3 semanas Ya son 14 ratas En 3 semanas Ya está Ya tiene mar Y después Ahora Le hago una pregunta Porque acá se está hablando Livianamente De matar Perdón Sí, es cierto De matar Hablan todo el tiempo De matar No se puede Echar a la rata A la calle Y se terminó La tiene que matar Es que Bueno Podemos atontarla No bueno Pero digo Lo que pasa Que la rata Que yo tiro a la calle Va a otra casa Va a su casa Claro No es que usted La prospegue Aparece en su casa O en la casa De su hermana O en lo que fuere Y entonces Y después La tienen que combater ¿Qué hacemos? ¿Y a qué estamos jugando? La cambio La mando a otra casa Bueno Pero digo Y así estamos pasándonos Ratas Claro Todo el rato Van circulando Las super ratas existen ¿Verdadero o falso? Verdadero No No juego más No Tienen habilidades Sorprendentes Son capaces De nadar Hacia arriba Por una tubería En codo ¿Cómo van a nadar Hacia arriba? Es raro que no hay En los Juegos Olímpicos Natación Cuesta arriba No da ideas Usted Tira una rata En la catarata Del Iguazú Abajo Y se va Hasta arriba De la catarata Lo más suelta De cuerpo Dice Pueden también Cavar Un metro de profundidad Roer cristal Y Bueno Saltar un metro En el aire Sí Jugar al Ainenti Con semillas de uva Sí Cosas que pueden Después Las ratas son sucias Ya vamos terminando Falso Es falso Sí Depende Depende el tipo de rata Siempre depende Rolón El que escribe esto Las especies Que se usan Como mascota ¿Quién va a usar Como mascota A una rata? Hay gente que le gusta Las ratas blancas Por ejemplo Pero eso son Para laboratorio Bueno pero Dice que son Casi compulsivas En sus hábitos De aseo Se pasan Más Vamos rápido Las polillas Dañan la ropa Verdadero Verdadero Falso ¿Por qué falso? Las responsables No son las polillas Sino sus larvas Ah Sus larvas Son las polillas Es una trampa Aún así Muchos expertos señalan Que algunos daños Achacados Más achacados Estará usted No bueno Pero a ver A las larvas de polillas Son en realidad Obra de otras larvas La de los pequeños Escarabajos De la alfombra Que dicen Bueno pero Bueno Acá hay Una lluvia De acusaciones Si Se pasan las pelotas Unos por otros Si No sé si usted Ha visto Los huevos de polillas Si Que tal Como está Que dice Da Silva Por favor ¿Usted sabe Donde le gusta Poner los huevos? No tengo la menor idea Imagínese En la granola Que decía recién Ah bueno Claro Por eso El verso Ya conocía Pero si Tiene que tener Tapado el frasco Dice Estos insectos ¿Cuáles? Ah no Eh ¿Cuál era? Y la polilla La polilla Pero que es lo que no hacían Los huevos Ah Bueno no dice nada Bueno dale Dice que son Los culpables De todos son los escarabajos Claro Pero otra afirmación Es Las polillas Usan un velo de veneno Mientras se aparean Verdadero 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 Es un velo de veneno Y un velo de veneno Será que se cubren Con una No Para que nadie Es un velo nupcial Exacto De veneno Recolectado de plantas Que mantiene alejados A los depredadores Y que la hembra Claro La dama Utiliza también Para proteger los huevos Curiosamente Porque aquí Ya nos acercamos A una definición Más científica Que es a la que Aspiramos Que es Que las plagas Prosperan Porque por ausencia De depredadores O por la ineficacia Del depredador Claro Si usted por ejemplo Si usted Si el depredador Es ineficaz Se extingue El depredador Si Y si es eficaz Se extingue la presa Exacto E inmediatamente después Se extingue el depredador Si Si usted tuviera O depreda otro Manice Bueno no pero Si usted tuviera Un carancho En su casa No tendría ratones Pero dijo que tiene Al cuñado Así que Bueno Cuéntelo como carancho Bueno Última Afirmación La avispa Parásita Es una experta En control mental Y es capaz De paralizar A una araña El tiempo suficiente Para inyectarle Sus huevos En el abdomen Yo esa la vi Porque tengo la casa Llena de eso ¿Qué tiene que ver Con el control mental Esto? No porque Es como que La duerme La hipnotiza Y utiliza Su abdomen Para ponerle Los huevos Claro para que La embarazarla Digamos Bueno Ese es un poco Aspen Bueno no Pero no es embarazarla Hay damas En la sala No bueno Pero digo No confunda a los chicos Porque no es que la embaraza Utiliza la cavidad Del cadáver Ey 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 Pará Qué palabra Hace muchos años Que estamos haciendo No bueno bueno Contamos cuentos de hadas La cavidad del cadáver Por favor Y ahí le pone los huevos Sí Siga Siga Entierrese en el sieno Mucho más Nos van a echar mañana Bueno Recién llamaron de Blender Dice que no volvamos No bueno Por favor Estás contra la ciencia Entonces Y bueno Y aquí Y todo así Bueno muy bien Es extraordinario No bonito Hoy Hemos hecho avanzar El conocimiento De la gente Diría Tres veces Hemos multiplicado por tres Los conocimientos Bueno no era mucho ¿No? Porque ya No En mi caso Tres por cero Cero Pero podemos desprendernos De muchas plagas Me gusta mucho Cuando entramos En una temática De divulgación En el programa Sí Me encanta A mí ¿Por qué? Y la gente No lo agradece Bueno pero No Bueno De todos modos Entre Entre una plaga Y otra Sí Así se nos va la vida Y entre la lucha Silenciosa Que se establece Entre Una presa Y su depredador De pronto asoma Algo Del pensamiento ajeno Vamos a ir al Perú ¡Qué lindo! Bueno Pero a la historia Del Perú Y en un Episodio Trágico Primero Digamos que vamos a hablar De Tomás Gutiérrez Un presidente Que fue Destituido Por el pueblo A los cuatro días De haber asumido ¡Qué rápido! Duró poco Sí El 22 de julio De 1872 En Lima Tuvo lugar La rebelión De los coroneles Gutiérrez O de los hermanos Gutiérrez Que eran cuatro hermanos Los cuatro eran coroneles El mayor de ellos Era Tomás Gutiérrez Y estos cuatro hermanos Hicieron Un golpe de estado Que les vamos a contar El conflicto El conflicto Comenzó Cuando hubo elecciones Y ganó el candidato civil Manuel Pardo Que es conocido Por haber sido El primer civil En hacer una campaña electoral Porque antes de él Solo gobernaban militares Más o menos ¿A qué altura? 1872 1872 Todos los presidentes Del Perú Habían sido militares El primer civil Que se presentó A una elección Fue Este muchacho Manuel Pardo Que incluso convocó A un encuentro Al que asistieron 14.000 personas En la plaza Lo cual era un número Significativo En aquella época Bueno Al final Pardo Este civil Ganó las elecciones Con un 58% De los votos Muy bien Había sido elegido En abril Y en agosto Tenía Que ingresar A su puesto Mientras tanto Seguía gobernando El último Presidente militar Que era José Balta Estaba ocupando La presidencia Balta Tenía unos ministros Adivinen Quién era uno Tomás Gutiérrez El que tenía Los hermanos Era su ministro De guerra Ahora bien Tomás Gutiérrez Era un militar De Arequipa Que había participado En la guerra De mayo De 1866 El famoso combate Del 2 de mayo Allí participó Junto a sus tres hermanos Diré los nombres Sí Silvestre Marceliano Y Marcelino Qué raro Sí es raro Es raro Se le acabó La imaginación A los padres Bueno Los cuatro Fueron coroneles Pero Tomás Llegó a ser General Y ministro De guerra Del presidente Balta Que como se ha dicho Era un presidente Militar Que estaba a punto De entregar el poder Al primer presidente Civil Este muchacho Pardo Bueno Tomás y sus hermanos Pensaban Que el hecho De que ingresara Un presidente Civil A gobernar Era una amenaza Una amenaza Para ellos Porque creían Que si un civil Ingresaba al gobierno Entonces los militares Iban a perder Sus beneficios Perú estaba acostumbrado A que solamente Gobernaran militares Así que ellos Creían que un Gobernante civil Podía incluso Hacer desaparecer Las milicias Ese temor Atormentaba A los militares Lo que hizo entonces Tomás Gutiérrez Fue ir A lo del presidente Balta Que era militar También Y le dijo Que al haber ganado Un civil Ellos perderían Los beneficios Y que algo había Que hacer al respecto Vamos Le aconsejó Que hiciera un golpe De estado Que anulara Las elecciones Y se quedara En el poder Un tiempo más De forma que Al convocar Nuevas elecciones Pudiera ganar Otra vez Un militar Entonces José Balta Se puso a pensar El asunto El presidente En ejercicio Pero fue asesorado Y le recomendaron Que se quedara Piola Y no cometiera Esa torpeza Así que no hizo nada Ante este escenario Tomás Gutiérrez Decidió Dar el golpe Él solo Ayudado por sus hermanos Que hemos dicho Que eran tres Así describían A los hermanos Gutiérrez Tomás El ministro de guerra Era corpulento Tenía fama De brusco Impetuoso Altivo Ignorante Y resuelto Lo conozco Ignorante Y resuelto Es una combinación Tremenda Marcelliano Se distinguía Por ser más atleta Más brusco Y más ignorante Con una potente voz Y una presencia Que atraía al público Silvestre Era más delgado Paliducho De cabello crespo Bueno Era más inteligente E ilustrado Pero también Más siniestro Y Marcelino En cambio Era un muchacho Apacible Creo que era el menor Marcelino Bueno Un 22 de julio 1872 Estos cuatro tipos Hicieron un golpe De estado Silvestre Irrumpió En la plaza Del gobierno Junto con su tropa Apresó A José Balta Al presidente Al presidente En ejercicio Mientras en la plaza De armas Estaba Marcelliano Que nombró A Tomás Gutiérrez Su hermano mayor El que era Ministro de guerra Como presidente De facto El congreso Reaccionó Muy bien Y declaró Ilegal Aquel nombramiento Muy bien Entonces Los hermanos Gutiérrez No contentos Con el veredicto Llegaron al congreso Y amenazaron A todos con sus armas Y a puro culatazo Redujeron A los comecrecistas Para legitimar El golpe Por su parte El presidente Que tenía que ingresar El que había sido elegido Por el pueblo Manuel Pardo Fue aconsejado A abandonar Lima Porque Se sospechaba Que los hermanos Gutiérrez Lo iban a querer liquidar Pardo Se subió A la fragata Independencia Y huyó Hacia Pisco Mientras tanto El presidente Balta Que todavía estaba En ejercicio Fue Arrastrado A un cuartel Y allí fue custodiado Por Marceliano Perfecto Lo que pasó Con el pueblo Es interesante La gente No se quedó De brazos cruzados Salieron a la calle A reclamar Y a vociferar En contra De Tomás Gutiérrez Y sus hermanos Bueno La marina De guerra Del Perú También se declaró Que estaba Fuera Fuera Del golpe Hubo Algunas revueltas Pero no pasó Más que eso El día 26 de julio Cuatro días después De 1872 Silvestre Uno de los hermanos Acudió al palacio De gobierno A visitar A su hermano Tomás Que estaba ahí Al mediodía Se fue Y se tomó Un tranvía Está perfecto Bueno Y allí Por ahí Sentió que los pasajeros Y una turba Enfrentó al tranvía Y gritaba Viva Pardo Viva Pardo Viva Pardo El presidente electo Que era civil Silvestre Se sintió Ofuscado Porque Sabía que la gente Cantaba eso Porque lo habían Reconocido a él En el tranvía Perfecto Entre ese grupo De gente Había incluso Militares también Armados Pero que estaban En contra del golpe Silvestre ¿Qué hizo? Sacó un bufoso Que tenía Y disparó Hiriendo a una persona Se armó un tiroteo Y a Silvestre Le encajaron Un tiro en la cabeza Y lo liquidaron Enseguida Lo desnudaron Bueno Hicieron triza Su cuerpo Y lo llevaron Al cuerpo Así como estaba Es muy macabro esto A una iglesia Que entonces Se llamaba De los huérfanos Y ahora se llama Sagrado corazón De Jesús Está en el parque Universitario Pero esta noticia Llegó a oídos De el hermano De Silvestre El presidente De facto Tomás Y este Le escribió Una carta A su otro Hermano Marceliano Y Marceliano Era el que estaba Custodiando Al presidente O al presidente Balta El presidente militar Que no quiso Dar el golpe Lo tenían ahí Encerrado Y lo liquidaron ¿A quién? Al presidente Balta En venganza Y en venganza Que se yo Pum Lo liquidaron Antes Le dieron Un almuerzo Bueno El pueblo De Lima Se enteró De inmediato De la muerte Del presidente Balta Se enfureció Y ante ese ataque De la población Tomás El presidente De facto Salió Del palacio De gobierno Y fue A un cuartel Cuartel De Santa Catalina Marceliano Se fue Al callao Para Sofocar Y reprimir A las turbas La gente Que supo Que Tomás Estaba escondido En el cuartel Decidió Atacar Ese fuerte El cuartel De Santa Catalina Estaban Tomás Y Marcelino No Marceliano Marcelino Que era el menor Estaban protegidos Por sus tropas Y decidieron salir Para sofocar A la turba Tomás Aprovechó Para huir de incógnito Mientras Marcelino Se refugiaba En casa De un amigo A Marcelino No lo reconocieron Tuvo suerte Pero Tomás Se había puesto Un sombrero Para que no lo reconocieran Y andaba por la calle Gritando Viva pardo Viva pardo Claro Mirá si será Y lo reconocieron Igual Peor Fue reconocido Por oficiales Que lo apresaron Y se armó Una Y que se yo Vino gente Y se desbordó Todo La turba Furiosa Los atacó Para protegerlo A Tomás Algunos Que había ahí Lo encerraron En una farmacia Pero la turba Indignada Rompió la puerta Y lo mataron Lo mataron Lo arrastraron Le hicieron Rayas diagonales En el cuerpo Desnudo Fingiendo que era La banda presidencial Lo lincharon En el callao Recuerde Estaba el otro Hermano Marceliano Lo mataron También Y lo enterraron Ahí en el callao No lejos De Lima Y Quedó Quedó Marcelino Así Quedó solo Marcelino Habían matado A las tres A Tomás Lo llevaron A la plaza De armas Pero ahí Estaban los Balbañiles Que estaban Haciendo unos Trabajos Entonces aprovecharon Unos andamios Que había ahí Y lo colgaron Y lo vieron ahí Y dijeron ¿Por qué no traen A Silvestre? Ya lo habían matado Y Lo colgaron Al lado Esto fue El 26 de julio De 1872 Al día siguiente Armaron una hoguera Con los dos cuerpos Los descolgaron Y los pusieron En una hoguera Pero dijeron Ya que estamos ¿Por qué no agregamos A Marceliano? Recuérdese Que estaba enterrado En el callao Los desenterraron Lo trajeron A la hoguera El único Es que se salvó Como ya hemos dicho En Marcelino En Marcelino El sobrado Le decían Pero finalmente Después Tuvo una participación Bastante digna En la guerra Del pacífico El 28 de julio Manuel Pardo El presidente Que habían elegido Asumió En la hoguera Estaban los tres Y cuando preguntaron ¿Por qué? Habían Quemado junto A los tres hermanos Dijeron Refiriéndose A Tomás Para que No esté Tan solo Y tan solo Es el nombre De la canción Seguramente compuesta En homenaje A Tomás Gutiérrez No creo Que vamos a escuchar Ahora Continuamos En la venganza Será terrible Estamos en la ciudad De Buenos Aires En el barrio De Palermo En nuestra casa En el Chacarerean Teatre A donde insistiremos El día 30 El viernes 30 De este mes Señoras Señores Este es el mejor Momento Para dar Comienzo Al siguiente segmento Diez consejos Para viajar En micro Muy bien Sí señor Micro de larga distancia De larga distancia Especialmente Son consejos Para que La paz es mejor En el viaje Perfecto Y el primer consejo Mire que curioso Es viajar acompañado Y bueno Pero si uno Tiene que viajar solo ¿Qué hace? Siempre es recomendable Disfrutar el viaje Con un amigo O persona cercana Sí bueno O persona cercana Esto hace que el viaje Sea más llevadero Que lo lleven a usted ¿No? No Pero Y entretenido Y pero si uno Es lo que dice Patricio Barton Si yo tengo que viajar A hacer una diligencia Y tengo que viajar solo No en micro Estamos hablando Solo No en diligencia Bueno Solo ¿Qué tengo que invitar a otro? Y si ¿No tiene? Acá si usted no tiene ¿Tiene un amigo O una persona cercana? Sí tengo Pero yo no Bueno pero ¿Acaso las empresas de micros? Acato ¿Quién es Cato? Acaso Acato Dejalo tranquilo Acaso las empresas de micros ¿No proveen un servicio Que sea Que te den una persona Un acompañante? No señor Tendría que ser Sí Podría ser Tenemos un servicio De personas cercanas Claro De personas cercanas Que pueden viajar con usted Darle conversación Incluso darle la razón Claro Tenemos este Alfa y beta ¿Y beta cuál es? La peor La más barata ¿Y la mejor alfa? Y la mejor es alfa Son tipos que buena conversación Bueno Le dan la razón Le convivan caramelos Bueno ¿Cuánto vale? Digo En comparación al pasaje Es otro pasaje Ah Bueno Pero es bastante barato Es barato Sí Hay muchas personas Que fingen trabajar De compañeros alfa Para viajar gratis Claro Enseguida los descubrimos Claro Porque ¿Cuántos ustedes tienen Pasajeros alfa? Bueno Tenemos En el micro caben 50 personas Sí 25 son pasajeros verdaderos 25 son Alfa Personas cercanas Alfas o beta Bueno Y dos son choferes Bueno Sí Es extraño Ahora la Esta compañía tiene Ahora era yo el que consultaba Sí Tiene azafatas O Bueno Si usted Personas que Se ocupan de nuestro confort Por supuesto Porque si usted Toma el salve ¿Cómo le va? ¿Qué tal? El servicio Perdón ¿Usted quién es? ¿Quién es usted? Yo soy un amigo de él Que me pidió Y nunca lo vi en mi vida No, no No, bueno Nos conocimos en un micro Él fue Persona alfa En un viaje que hice A Realico Me pidió por favor Que lo acompañara Que no sabía Cómo iba a resultar Esta conversación Bueno Este es el servicio El tope de gama El tope de gama ¿Cómo no era alfa? No, no Es el servicio Cama total Ah Bueno Bueno Yo soy así también Bueno, no, no Así lo dije a mi novia Sí Yo soy bueno Sí Pero cuando Llega el momento A mí no me vengas Con medias tintes No, no Señor El cama total Es el que Usted puede viajar En 180 grados Me dijeron que Ah, qué calor No, señor Por favor Se reclina 180 grados El asiento Me dijeron que Las camas son King Las más grandes De todas La más grande Bueno, hay gente Que nos dice Cuando llegamos a destino Nos dice Dejame un ratito más Dejame un ratito más Ahora, me han dicho Que te toca Son camas de dos plazas Sí, son de dos plazas Esa suerte y verdad Te toca a un desconocido Imaginado Igual las quiere todas Usted A mí una vez Me tocó un japonés Sí Me di vuelta Y me puso La pierna encima del cuerpo Y bueno Y me abrazó Bueno Desde atrás Bien, bien Tipo educado Bueno No como son los japoneses No, bueno Pero igual Igual le puedo decir una cosa Entre medio de las personas Hay una cortinita Sí Pero el tipo pasó la pierna Bueno Incluso atravesó la cortina Claro Porque la cortina No es una frontera Muy rígida Bueno, pero digo Usted la atravesa O a veces Íbamos en un viaje Por La Pampa Me acuerdo El japonés me preguntó Si faltaba mucho Para la zanja Por favor Yo le dije Ya está casi ahí nomás No, peor Porque no dominaba el idioma El japonés No sabía Peor es el camino sinuoso Porque la curva Se le viene el japonés Para este lado Y en la contracurva Cuando quiera acordar Bueno Usted va para el otro El otro día Vi una imagen Me parece que es de su empresa La que va a las salinas Sí El servicio salinas grandes Y vi las imágenes Y mitad del micro Va afuera En el precipicio Yo no sé cómo hace Para manejar el No, yo tampoco La verdad De hecho Va una sola goma En la ruta Y tres van colgando Sí De hecho Esa unidad No la recuperamos Ese coche Se vino a la salina Y quedó ahí Abajo la salina Sí, sí Ahí todos medio salados Pero bueno Usted creo que estaba interesado En un servicio De azafata total Sí, total Me dijeron No, no Con servicio De refrigerio Me dijeron que Hay una cena Sí, se llama Refrigerio ampliado Ajá Es un refrigerio ampliado Qué bien Son desarrollistas Que consta Por supuesto De un refrigerio A ver Para que se entienda Una bebida fresca Un refresco Se trata De un refrigerio Deme lo que sea Bueno Más amplio Quiero decirle Viene Una bebida A elección Que puede ser Agua Ah, qué buena elección Agua con gas O sin gas Puede ser popa de vino Bueno, si quiere traerla Traiga Pero lo que le sirve Al refrigerio Es agua con gas O sin gas Luego hay Un servicio De alfajor ¿De qué? ¿Qué? Un servicio De alfajor Un alfajor Un alfajor Bueno, bueno Es un servicio De alfajor Claro, claro Es así Porque si usted quiere Lo ingiere O se lo guarda ¿Qué le hacen Al alfajor? Y por último Tenemos Un cierre De caramelo De pastilla Es Chupable Vamos a decirle O sea Qué lindo ¿Qué me estás pidiendo? No, digo No es masticable Porque la gente Pregunta ¿Es masticable? ¿Es masticable? No, es chupable Claro Porque es una pastilla O sea Un vaso de agua Un alfajor Y una pastilla Pero no lo mastique Como dicen El viejo adagio Y ahí Depende el viaje Si le toca Porque esto Es como una especie De tómbola Si le toca Al servicio Con turrón Hay también Bueno Servicio con turrón Siempre me gustó Le hago una pregunta ¿Hay servicio de baño? Bueno El baño Sí También El baño ¿Qué tamaño tiene? Porque yo soy Un poco corpulento Sí Y en muchos Yo he viajado En algunas compañías De microomnibus Que no entraba Totalmente Dentro del baño Entra parado Y bueno Sí Parado entra Sí Parado Pero ni siquiera Del todo Bueno Estoy la mitad Dentro Y la mitad Fuera Hay bailar Esta ranchera Con la mitad Fuera Con la mitad Fuera No En su caso Por ejemplo Tenemos Una puerta Suplementaria Sí Lindo Qué bien Que suena Además de la puerta Hay otra No La que da al exterior Sí Eso lo contrata antes El servicio de puerta Suplementaria Que nosotros le ponemos Unas especies De argollas Sí En el En el Pero que le tiene Le iba a preguntar Ya que usted dice Sí ¿Es para hombres y mujeres O solamente unisex? No Es unisex Imagínese No estamos derrochando espacio Ahora Le puedo decir una cosa Tiene que ir Ir él A decirle al chofer Para que le ponga Las argollas Y todo Por eso le digo Que lo contrata antes O el señor me dice Soy corpulento Preciso El servicio de puerta Suplementaria A veces uno Prefiere decirle al chofer Que por favor pare No puede parar No era antes No, no Uno iba al chofer Y dice Por favor chofer Vamos a tener alguna parada Está previsto Claro Sí Dice Tenemos 500 kilómetros Para No Es bueno El señor ya está Cruzando la pierna ¿Por qué no? Sí, bueno ¿Por qué no se detiene aquí? Claro En la banquina Yo Avanzo hacia el interior Del campo Sí Hasta El primer algarrobo Que está allá Está lejos Y usted me espera un rato Ah, bueno Imagínese Si tenemos que parar Por cada persona En su condición No, por eso Lo que queríamos saber Es cuánto dura el viaje Bueno El viaje depende Si usted toma el servicio Rápido Va rápido El más rápido posible Bueno ¿Cuál es su destino? ¿A dónde viajan? ¿Desde Retiro o dónde va a ir? A las Salinas Esa A Jujuy A Jujuy Son 1700 kilómetros Más o menos Dos semanitas Dos semanas Por ahí un poco menos Por ahí un poco menos ¿Dos semanas Arriba del colectivo? Bueno Acá dan unos consejos Que son curiosos Antes de viajar Trate de estar cansado Es recomendable Que tengamos un día movido Antes de viajar Hacer algo Que nos deje cansados ¿Para qué? Para dormir Una vez que subimos Claro Propisando Yo siempre Por ejemplo Los primeros 10 kilómetros Los hago a pie No, bueno, no Y después no subo ¿Verdad? Y ya estoy cansado No, bueno Igual les digo Que a veces Les sale el tiro Por la culata ¿A qué se refiere? Sí ¿Al japonés? No Que Se pasa de cansado Y no se puede dormir Ah, no está pasando Pero eso ya es un consejo No de micro Sino de Sueño Claro Y además ¿Sabe qué? Usted mencionó Lo de los 10 kilómetros Atención Y esto lo decimos A toda la comunidad Por favor Atención con esto Porque está el síndrome De los 10 kilómetros Que se trata De que Usted se come todo En los primeros 10 kilómetros Y hasta Salinas Grande Después le queda todo el viaje Usted se llevó Alfa, Cogre, Golosina Se leyó la guerra y la paz Todo Todo lo hizo Ya hizo todo A los 10 kilómetros No le queda más nada No queda nada Todo le queda aburrimiento Y hambre Hasta el destino final Sí, sí Bueno, acá dicen Recomiendan Ropa cómoda Bueno Kit de limpieza Bueno Mínimo Neceser con alcohol en gel Cepillo de dientes Bueno Cepillo Sí ¿Para qué? Limpiador de oídos No, bueno Baños en su casa Bueno Desodorante también El baño Que tiene el micro Debería tener ducha No, pero imagínate ¿Dónde carga el agua? ¿El tanque de agua dónde está? Arriba ¿Dónde lo va a poner? No Ya tenemos dos pisos Hay tanques de agua Sí 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 Sí, pero En los camiones En los micros Hay Sí, pero Es la misma agua Que va y viene Pero ¿Cómo va y viene? Si yo tiro el botón del inodoro Que va y viene El mismo agua Va y viene Mi tío va y viene No, pero el baño Es un baño químico Que no tiene agua Tiene un ¿Qué? ¿Un baño químico? Claro ¿Qué tiene? Usted aprieta el botón La gente Es como los gatos Cuando Resoplan Claro Y ahí Mágicamente Bueno Se va Bueno Elige una empresa Con diversas comunidades Comodidades Y servicios Como acabamos de decir Almohada inflable lleve Ah, sí Exacto Si usted la lleva desinflada ¿Quién me la puede inflar? Porque yo soy un poco Flojo de pulmón No, bueno Pero Bueno Tengo miedo de desmayarme Si la inflo ¿Usted no me la podría inflar? O se lo digo al chofer Venden Yo lo he visto Por ejemplo En un avión Unas herraduras De que son Como de goma ¿Herraduras? Sí, parece una herradura Se lo pone en el cuello Es la cuellera Cuelleras Ah, sí, sí Bueno, esa Se lleva una cuellera ¿Pero quién la infla? Bueno Si usted contrata El servicio de inflado Claro Ya contraté De argollas Recién Realiza durante el viaje Pequeños ejercicios De pies Piernas Brazos Y cuellos ¿Pequeños? Sí No O se cuelga De los pasamanos Y empieza a hacer flexiones O hace la vertical En el pasillo Sí No, bueno O hace ¿Vio como Eso de los Juegos Olímpicos? Los tipos esos Que se ponen arriba De una banqueta Sí Levanta las patas Para que ustedes Hacen eso En un asiento vacío Flá, flá Le pasan las patas ahí Sí, cuidado Sí, listo Incluso lo aplauden Hay gente que a las 2, 3 de la mañana Hay gente que se levanta Y va caminando por el pasillo Y mirando a todos los demás Sí, sí Y estira las piernas Camina Yo le digo ¿Qué le pasa? No, bueno Van de ida y vuelta Porque usted cuando recién arranca De la terminal Está todo ordenado Impecable Pero a los pocos kilómetros Ya está corrompido Todo el ambiente Sí, sí Y hay migas Pedazos de cosas Tiradas Gente que saca la pata Para el pasillo Sí, ya saca Y usted pasa caminando Y se rompe los cuernos, señor Asegúrese De que la puerta del baño Se encuentre correctamente trabada Porque si el micro efectúa Algún movimiento brusco Usted saldrá expulsado Sí, tiene razón Como escupida de músico Que por ahí hay una curva Y se abre la puerta Abre Porque el tipo Yo he visto eso en Belo Horizonte ¿En serio? Sí, me pasó a mí Salió un tipo Se metió en el baño Y por ahí vienen unas curvas sinuosas Y de golpe Aparece el tipo ¿Qué? Completamente en medio de la operación No estaba listo para regresar Pero por favor ¿Y a dónde apareció? ¿Y a dónde va a aparecer? En el asiento Y ahí de al lado En el habitáculo Se abrió la puerta y salió el tipo Pero el tipo Ahí ¿A medio vestir? A medio Ojalá vestir Porque es la puerta tipo tijera Que usted tiene que trabarla Porque si no la traba además No se le prende el muñeco Claro ¿Qué? Eso es lo que le pasó al tipo Bueno Vio que está El muñeco Cuando el muñeco está verde Libre Claro Hacen bien En diferentes Bueno Porque yo no lo conocía Y entré Yo no sabía ni que eso era un muñeco Bueno pero Ni nada Pensé que era un adorno Bueno Agarré y entré nomás Arremetí Pero había una persona adentro Y había una persona adentro Dice ¿No viste el muñeco? Sí Le digo Disculpeme Es muy fácil Porque es como un semáforo Muñeco verde Avanza Muñeco rojo Se detiene Y no hay muñeco amarillo Así que No bueno Qué sé yo ¿Qué casos puedo pedir Cambio de asiento? Porque si no me gusta Por ejemplo Yo creo que si le toca Una persona desagradable Al lado No bueno Pero con qué cara No bueno Me ha tocado Este señor desagradable Póngame con Con el japonés No yo digo lo mismo Quiero ir Yo quiero ir con el japonés Porque son muy educados El problema es que están Todos los asientos ocupados ¿Dónde quieren ir? El que le tocó Pero bueno Son numerados los asientos O esa suerte y verdad No son numerados Yo saqué el 7 Sí Ya lo vimos Pero veo que está ocupado Porque está el señor Sí A mí me lo vendieron sin numerar Disculpenme Y no bueno Yo me metí Agarré el 7 Sí Pero usted viene de retiro Yo subí en Pacheco Y el señor ya estaba arriba Y claro Porque yo fui hasta la terminal Y bueno ¿Qué se cree? ¿Usted qué? Lo tenemos que juntar por Pacheco Porque sé dónde vive En Pacheco vivo yo Y bueno ¿Qué sé? Y yo Yo vivo En Villa Luz Uriaga Y a mí que me importa Y no quisieron pasarme a buscar Bueno Pero es que está El colectivo para acá en Pacheco Porque ahí cargan los sándwiches Y todas las cosas Ah bien Pero es muy sencillo de resolver Por favor Permítanme los tickets Los boletos Permítanme los boletos Los tickets o los boletos Los boletos Permítanme los boletos A ver el suyo Yo no tengo por qué mostrarle nada Porque ¿Somos hombres de palabra o qué somos? A ver si tiene el 7 No, no, no le permito que dude de mi rectitud Es una vergüenza esto Esto es muy sencillo Se resuelve Es más Me voy a bajar No, no, no Ahora me bajo yo Muéstrenme los boletos No, no, me bajo yo No, no, me bajo yo ¿Sabes por qué? Me voy a bajar por la puerta de Atrique y el baño No No hay puerta atrás La puerta de emergencia que usted decía Sí No es la puerta No, esa es otra La puerta de emergencia vio que usted la saca entera No es una puerta ¿A qué se refiere? Porque, señor No, la arranca Tiene dos manijas O una No sé Dos 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 Con esa dos Bueno Y usted la saca Es para evacuar más rápido Claro Ahora, ustedes tienen todo el protocolo debidamente estudiado Pero más vale Frente a una emergencia Más vale que sí Sí, sí Bueno Se abre la puerta automáticamente Y usted se arroja por un tobogán ¿Hay un tobogán? No, no hay tobogán Sub y baja Para los niños Por favor, si me permiten los boletos Aquí tiene el mío Sí, lo hace Muy bien Siete A ver el suyo Mire A ver, muéstrale el siete, señor Yo lo saqué hace dos meses ese boleto, fíjese Eh, dos meses Hace dos meses lo saqué A ver, muéstremelo Se lo vendemos en dos meses El señor sacó el siete A ver, muéstremelo usted Sí, lo hace Siete Bueno, puede sentarse en mi falda No, no En ningún momento decía que me podía tocar una persona arriba o abajo No, no, es que es la primera vez que pasa Un rato cada uno No, un rato cada uno, no Pri Siete y siete Bueno, ¿qué hacemos? Esto tiene, acá hay que tomar una resolución Porque yo no voy a ir hasta Salinas Grande Dos semanas con el señor arriba del señor O viceversa Un rato cada uno No, bueno, no ¿Cuál es su nombre? Porque no me gustaría tener uno en mi falda Sin siquiera saber cómo se llama Me puede decir Marito 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 Cóndor Ahí está Micromar Sí señor Monza Plus Mar Espreso Pilar Bien El rápido Tata El rápido Tata La Florida Luján, Junín y viceversa Flechabus La mayoría ya no existe más Bueno, ¿sabe lo que no sé si está permitido en este servicio? No tengo ni idea La música Señores, vamos a hacer una breve pausa Para dar comienzo al bailongo Muy bien Y para finalizar Dos palabras bastan Gracias OficinaNerd.com Pasión por el podcast